Y el mercado de cercanía de Atlántida que reúne a varios productores del departamento de Canelones cumplió 5 años de éxito. Estuvimos allí presentes con la producción de Destino Costa de Oro porque se realizó una gran fiesta con vecinos, con música, con humor y por supuesto con las autoridades. Entre ellas estuvo presente el alcalde de Atlántida, Gustavo González, dialogando con nuestro programa. 5 años yo tengo recuerdos desde que se empezó a gestar, desde que lo empezamos a escribir, de las conversas con todos los productores, todo el estudio que se hizo antes de ir por acá. El inicio, el arranque, las dificultades, el aprender a convivir, porque es difícil salir de una chacra a venir a socializar con los consumidores y con los otros productores y ponerse de acuerdo para trabajar. Y bueno, todo eso se dio, todo eso fue mágico. Hoy por hoy estamos de fiesta, realmente de fiesta, porque estamos festejando eso y a la vez con desafíos importantes para adelante. Bueno, un proyecto que funcionó. Funcionó porque la coordinación funcionó y sobre todo porque la gente lo hizo propio, el mercado de cercanía y aprendió a venir, a quererlo. Exacto, exacto. Y ahora nuestra ambición va por el lado de la organización de esos consumidores para que también sean parte en la toma de algunas decisiones. Es algo que no pasa en ningún lado y tiene que pasar. Y bueno, por ahí vamos con esa idea. La idea, pero lo que surge es el saludo, primero que nada, a los protagonistas. A los productores que creyeron en esto, en el primer día las hincharon y acá están, muchos de ellos. Otros lo han dejado, pero están presentes siempre, hay comunicación con ellos. Y bueno, hoy particularmente se hizo el lanzamiento de la red de mercado de cercanía de Canelones, lo cual nos hace re felices porque hay 7 lugares más en lo que está pasando eso y muchos municipios queriendo instalar esta forma más justa de relación económica entre el producto y el consumidor. Decía lo decía en su oratoria el director de desarrollo económico de la Intendencia de Canelones cuando hablaba de aprender a consumir, de no estar limitados a determinados productores a la hora de comprar nuestros alimentos y buscar este tipo de alternativas también. Hay una frase que lo sintetiza. En un momento nosotros integrábamos una gremial de productores orgánicos y me acuerdo que por ahí junto con la red de agroecología había un eslogan que yo lo uso mucho y es espectacular, es consumo sano, seguro y soberano. Y es tal cual, es lo que vemos acá, es una muestra de soberanía alimentaria, acá hay productos muy saludables que tienen un efecto inmediato en la salud de las personas y si no existían en otros lugares era muy difícil acceder a ellos.